Bueno, y tenemos muchas consultas. Vamos a empezar rápidamente con la de Victoria de Morón, que dice, ¿qué pasa cuando dura mucho tiempo el dolor? ¿Qué puede hacer? ¿Es normal? Por definición, el dolor de la neuralgia del trigémino dura mucho tiempo. Claro. El tema es reconocerlo, consultar a tiempo y tomar la medicación adecuada. Y saber identificar qué se trata de una neuralgia del trigémino y no de otra cosa. Bueno, Estela de la Plata hace un año que está en tratamiento por el tema del trigémino. Toma 600 gramos de... Carbamazepina. Exactamente, muy bien, gracias. Se la detectaron con una tomografía. ¿Fue el diagnóstico indicado? ¿Se hace una tomografía para chequear esto? El diagnóstico se hace clínicamente, con lo que el paciente le dice y con lo que el médico puede apreciar que le pasa al paciente. La tomografía computada, hoy por hoy, es un estudio un poco antiguo y no ofrece demasiada información. De manera que el estudio, si uno desea ver si existe algo más, es la resonancia magnética. Claro. Y por otra parte, volvemos a lo que hablamos al principio. Hay que cerciorarse de si estamos en presencia de una neuralgia del trigémino o no. Una definición muy grande es, si es una persona joven, no es habitual que esto sea una neuralgia del trigémino, que es una enfermedad de la gente mayor. Con lo cual hay que investigar otra cosa. Exactamente. Muy bien, Miguel de Capital Federal. ¿Es crónica la neuralgia del trigémino? ¿En algún momento me voy a olvidar de todo esto? Ay, se ve que la está pasando mal, Miguel. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad crónica y la gente no se olvida así nomás, lo tiene como un hito biográfico. Es algo que lleva consigo, digamos. Va, es un antecedente. Pero le decimos a Miguel que no pierda las esperanzas que hay tratamientos y de hecho hay tratamientos exitosos para calmar el dolor. Bueno, Carlos de San Miguel, tengo dolor en... En la muela. Ah, y en la muela el dentista le dice que no es de los dientes. ¿Puede ser el trigémino, doctor? Puede ser el trigémino, hay que interrogarlo un poco más, hay que ver si tiene puntos gatillos, si tiene áreas que desencadenan el dolor y hay que examinarlo adecuadamente y hay que pedir los estudios que necesita. Perfecto. Sergio, una pregunta para Lucía. Sí, para Lucía Ariadna de España escribe y quiere preguntar si al hervir o cocer las frutas y verduras pierden las vitaminas. Así es, perdemos vitaminas y minerales por eso todos los días crudo y cocido. Crudo y cocido. Crudo y cocido. La combinación de ambas cosas. Bueno, una última pregunta y tiene que ver con la consulta de Clara de San Justo que es si efectivamente el diagnóstico es clínico o se necesita de algún estudio. Y esto me parece muy importante que usted, doctor, lo diga porque nosotros en general tendemos en esta medicina tecnológica a necesitar un estudio para certificar aquello que nos dice el doctor. Y muchas veces no es necesario. Para pedir un estudio hay que interrogar adecuadamente, hay que examinarlo adecuadamente. Ahí está un poco el resumen de todo. Perfecto. O sea que si no vas al neurólogo y él no te hace el diagnóstico clínico primero y después en todo caso pide los estudios adecuados, de nada sirve. No es tan sencillo. Exactamente. Gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias a todos. Nos despedimos. Bueno, mañana 9 de julio. Estaremos aquí como siempre a las 10 de la mañana. No decimos nada, Sergio. Decimos por cábala y yo toco el piso. Sí, decimos. Hoy se define quien juega la final con Argentina. Ya sé, pero mañana nos anticipamos a los hechos porque estamos ya con unos nervios. No te puedo decir lo que es los teléfonos. A todos les pasará lo mismo. Los mensajes de amigos, de familiares, qué hacemos, cómo nos juntamos, qué llevo, qué... Es desesperante. Bueno, en fin, mañana estaremos para palpitar todo aquello que nos va a pasar a la tarde. y obviamente a las 10 de la mañana en vivo. Chao. Gracias.